Muy buenas chavales, si, ya Playstation 4 Pro está ante nosotros, hoy ya está a la venta y podemos ver la comparativa con respecto a las demás consolas Y la pregunta del millón es, ¿merece la pena? ¿Sí o no? Tenemos dos opciones, si tenemos una consola Playstation 4 normal o slim, o bien si no tenemos ninguna consola Ambas preguntas serán contestadas aquí, ¿vale? Primero vamos a hablar de la característica técnica de la Playstation 4 Pro, que es algo más potente De aquí podéis ver en pantalla, posee 1 GB más de RAM, eso para empezar, ¿vale? DDR3 ¿Y por qué 1 GB más DDR3? Porque ahí va todo el sistema operativo de la consola Y esos 8 GB restantes, que es mucho mayor velocidad, va a ser solamente exclusivo para los juegos Con lo cual, el tema de multitarea será más rápido cuando nosotros nos vamos por los menús Y hagamos cualquier cosilla, ¿vale? Entre los menús y los juegos irá mucho más fluido, más rápido Porque ese GB de RAM será exclusivo para el sistema operativo y los otros 8 restantes para los juegos Aparte de eso, la GPU, ¿vale? La CPU es más potente que las demás consolas Concretamente, ahora llega a los 4,2 Teraflops, ¿vale? Esa es la potencia bruta Se puede decir como si fuesen los caballos en los coches Tienen 300 caballos, 200 caballos Y la consola original, la Playstation 4 normal y la slim, que lleva el mismo procesador Tiene 1,84 Teraflops, ¿vale? Con lo cual es más del doble de potente, hablamos en números Que las consolas, pues, la normal y la slim, ¿vale? La Playstation 4 Pro es prácticamente el doble, un poquito más de potencia El doble que las otras dos consolas anteriormente, hablado Bueno, existen, como bien sabéis, tres modelos Vamos a ver en esta tabla, como podéis ver aquí en grande Vamos aquí todo, el precio, la potencia, todo, todo, todo Una de las novedades que también tiene la Playstation Pro es que trae 3 USB y 3.1, ¿vale? Que la más potencia en USB actualmente no es el 2.0 que llevaba las consolas anteriores Este lleva 3, ¿vale? Las dos consolas anteriores llevaba 2 en esta 3 Vamos a empezar, primero, el precio El precio de Playstation 4 Pro son 399 Vamos a redondarlo en 400 La Playstation 4 Slim sale 300 euros, ¿vale? De 500 GB y de 1 Tera, 350 euros La Playstation 4 Pro siempre partimos de 1 Tera Es decir, solamente hay 50 euros de diferencia Solamente 50 euros Entonces, si no tenéis ninguna consola, ¿vale? Si no tenéis ninguna consola, hombre, yo estaría por la Pro ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación Porque hay muy poca diferencia de precio Ahora, si ustedes no tenéis el presupuesto acorde Pues yo estaría por la de 500 GB Que hay diferencia de 100 euros Pero tenemos una opción Que antes de Slim yo cogería la normal A la derecha aparece el precio de 500 GB 250 euros Que está muy bien, muy bien, ¿vale? Esta tela de bien Son 150 euros más baratos que la Pro Entonces, hay mucho precio Y está bastante bien Yo, entre la Playstation 4 normal y la Slim Yo prefiero la normal Y luego vamos a ver el porqué CPU Como podéis ver aquí La CPU Tiene un procesador de 8 núcleos La Pro A 2,1 La Playstation Slim Y la normal Llevan todo exactamente igual La potencia exactamente la misma ¿Vale? Lleva 8 núcleos Jaguar de 1,6 Por eso Ese reloj de 0,5 más Hace esa potencia más bruta Después también Es más moderno el procesador Y aparte que el reloj es más potente Con lo cual Hace que sea casi el doble Un poquito más del doble De potencia en números brutos Memoria Tenemos 8 GB de memoria DDR5 Más 1 GB de DDR3 Como expliqué en principio Ese GB extra es para el sistema operativo Las otras dos consolas La Slim ¿Vale? Y la Playstation normal Lleva 8 GB Y no se ha tocado Pero la memoria aumenta de velocidad Las memorias en la Pro Son de 218 GB por segundo Y las otras consolas 176 GB por segundo ¿Vale? Tocamos la GPU ¿Vale? La GPU La AMD 4,2 Teraflot ¿Vale? 36 unidades de computación A 911 MHz Y en las consolas normales Esas en la Pro ¿Vale? En las normales Tiene 1,8 Teraflot A 800 MHz Aquí hay una diferencia Algo superior Con la Pro Algo que es bastante Por eso puede Permitir Pues poder jugar A 4K Que las consolas actuales Playstation 4 Y la Slim no puede ¿Vale? Por esta potencia La unidad de lector Es exactamente la misma Unidad Blu-ray DVD Reproductor UHD Es decir Blu-ray 4K No ¿Vale? No Ahí no Salida Aquí hay una cosa muy importante Que me gusta En Playstation 4 Pro Que tiene 3 USB No 1 Sino 3 2 delante Y 1 detrás 3.1 Que lo cual Es mucho más velocidad Con respecto al 2.0 Son Creo que son 10 veces más O 5 veces más Más potente Mejor dicho Más rápido Con respecto al 2.0 Las consolas Playstation 3 Perdón 4 normal Y la Slim Lleva 2.0 ¿Vale? Aquí podéis ver 3.0 Mejor dicho Lleva 2 de 3.0 Con respecto al 3.0 O 3.1 Como he dicho yo Creo que son 5 veces más potente Salida de vídeo Tiene Como podéis ver 320p La Pro Hablamos de la Pro 1080p Y 4K ¿Vale? 4K Es lo máximo Que tenemos ahora mismo La Playstation 4 Slim Y la normal Lleva hasta Máximo 1080p HDR Lo tienen las 3 consolas Mediante una actualización Que salió hace Cuestión más o menos Más o menos Aquí os traje un tutorial De cómo podemos Activarla El consumo El consumo Aquí hay un Importante Matiz ¿Vale? La Playstation 4 Pro Al ser más potente Consume más ¿Vale? Concretamente 310 vatios La Slim Consume Prácticamente La mitad ¿Vale? Tiene también menos potencia 165 vatios Y la normal Playstation 4 Normal 250 vatios ¿Por qué de repente De la normal Al Slim Hay algo? Porque Tiene componentes Mejorados Que con la misma potencia Pues reduce El consumo ¿Vale? Con lo cual Entre la Slim Y la normal Hay bastante diferencia Y si nos vamos A la Pro Y a la Slim Hay que consume El doble Se puede decir La Pro Que la Slim ¿Vale? Concretamente Aquí podéis ver 310 vatios 165 vatios Si ustedes Pues depende Como Estéis de luz Si veis un punto importante Ya sabéis Lo que consume Que 310 vatios Consume Es bastante ¿Eh? El peso Para mi Es lo de menos El peso La Pro Pesa 3100 Mejor dicho 3,3 kg La Slim 2,1 kg Y la normal 2,8 kg A mi el peso Es lo de menos Las dimensiones Son muy parecidas ¿Vale? Más o menos Semeja Prácticamente Y aquí una nota Muy importante Puerto óptico ¿Vale? El puerto óptico Significa Que podemos conectar Pues un cable óptico Y salida Pues a 5.1 A casco De 5.1 A altavoces Por ejemplo Un altavoz De estos Unas barras De altavoces Pues también 2.0 Es decir Salida óptica En las links No trae Y eso es Para mi Una compra Que digo que no Si no tiene un aparato Actualmente En 2016 Que no trae un puerto óptico Pues no Porque yo tengo Ahora mismo Un 5.1 Antes no tenía De la Playstation Pero el día de mañana Siempre he querido Poner un 5.1 En la consola Y se escucha Fenomenal ¿Qué quiere decir? Que la Sling No puedo Hacer esto Pero la Playstation 4 Normal sí Con lo cual Para mi es un punto Muy negativo La Sling Que no tenga puerto Óptico ¿Vale? La Playstation 4 Pro Si lo trae Es decir Yo entre una Sling Y una normal Yo decanto Directamente A la normal Eso De cajón Ya la Sling Yo lo descarto Por esto Por el puerto óptico No sé si ustedes Lo sabéis o no O no sabéis este dato Pero la Sling No lo trae No lo trae Y para mi Eso es lo que ha hecho Sony Es cargarse Por lo menos A mi no me gustaría Tener ya esta consola Y poder Corsar 5 puntures Y no puedo No puedo No puedo No puedo aprovechar Todo el sonido Gracias que no ha puesto Sony Este Este puerto óptico Y lo han quitado Se han quitado Entonces ¿Veredisto? Bueno ¿Veredisto? Si ustedes tenéis Vamos a empezar La consola Playstation 4 Normal Para cambiar A una Pro Es necesario Que tengáis Lo primero Una televisión 4K Si no la tenéis Es una tontería Tirar el dinero Porque lo vais a ver Plásticamente igual Mejorará la textura Un poquito Pero no hay diferencia No hay diferencia Entre Una Playstation 4 Normal A 1080p Y una Y una Pro Porque Prácticamente No vais a notar La diferencia No vais a notar La diferencia El juego Exactamente igual Y os vais a ahorrar 400€ Que es un dinero Es un dinero Ahora Si tenéis un televisor 4K Y lo tenéis conectado Ahí Y yo que sé Queréis Tenéis dinero suficiente Y queréis gastar 400€ Porque sí Porque sí Pues ya está Ya sabéis Gastarse 400€ Porque yo por lo menos No me quiero gastar 400€ Teniendo la Playstation 4 Normal Y no Yo tengo Yo actualmente Tengo un monitor A 1080p No tengo 4K Con lo cual Mi opción Es que no Es que no Es que no A menos que se estropee Si se estropee la consola Pues mira Ya habría que recurrir A esta opción ¿Vale? Si nosotros no tenemos Una consola Playstation 4 O 4 Slim Pues tenemos Dos sociales Que tengamos Ahora en un futuro Un televisor 4K O que no vamos a tener No vamos a cambiar En muchísimos años Un televisor 4K Entonces Yo recomiendo ahí La Playstation 4 Normal ¿Por qué? Porque dentro de 3-4 años Saldrá una nueva generación Esa nueva generación Pues tendrá mucho más potencia Que la Playstation 4 Pro Y tendrá muchas más Más cosas Entre ellos Pues 4K Por ejemplo Si ustedes pues Tenéis un monitor Televisor 4K Y no tenéis la consola Pues mira Adelante Podéis comprar Una Playstation 4 Pro Que aprovecharéis De esa mejoría de imagen Pero si tenéis Escaso dinero Porque son 150€ Entre la Pro Y la normal 150€ Es mucho dinero Es mucho dinero Depende de la economía Como ustedes Pero 150€ Es mucho dinero Y eso sí La Pro tiene 1TB Y la 4 normal Pues tiene 500GB En definitiva Si tenéis Playstation 4 Normal Yo Que ustedes Os esperaréis A que salga La nueva generación Que será más o menos Dentro de 3-4 años Y poder cambiar Que no tenéis La Playstation 4 Normal Pues Ya si ustedes tenéis Como he dicho antes Televisor Pues adelante Si no Si queréis ahorrar Esos 150€ Pues la normal Que prácticamente Habrá Hay muy poca diferencia Entre una y otra Y bueno Lo dicho chavales Esto es todo Espero que haya gustado Esta comparativa Este veredicto Si os ha molado O no os ha molado Ya sabéis En la descripción De este vídeo Os dejaré un enlace Que os llevaré Directamente a esta página Y podéis ver Con más detalle Todas estas cosas Que hemos visto Así que nada Chavales Un saludito Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chavales Chavales Chavales